No, 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 no. Otro, otro. ¡Corre, que se caen los perros! No, hay una que estoy parada. que ya se han caído tres perros, ¡corre! ¿Cómo se ha sonado hoy? Madre mía, madre mía Vaya tropice que está liando el verano, tío No te caes, no te caes, no te caes A tomar tu culo